Se han hecho campañas, ferias de salud y todo lo necesario para que la comunidad calameña se vacune contra el sarampión. Y aún así, solo el 64% de la comunidad ha sido vacunada. En este momento nuestra cobertura regional bordea el 68,9% y nuestra cobertura comunal está bajo esa cifra considerando establecimientos privados de salud. Por lo tanto, lo ideal de las coberturas en este tema es que sean cercanas al 90% y en este rato nosotros solo como recintos de salud primaria tenemos un 70,8% de cobertura. La vacuna va dirigida a los niños hasta los 5 años, por lo tanto nos hemos instalado los fines de semana también en las ferias, en lugares donde acuden varias personas. Índice que para el Departamento de Salud indica que la comunidad está negando a inmunizar a los menores. Sea la razón que se piense, esta vacuna es gratis y solo debe requerirla en los consultorios de atención primaria. Lo importante de esto para nosotros es relevante como tema epidemiológico ya que como saben estamos en una ciudad donde vienen muchas personas inmigrantes. Por lo tanto tenemos un perfil epidemiológico diferente a la realidad del país. Tenemos más casos de tuberculosis, tenemos más casos de chagas que en otras condiciones esos temas ya están erradicados. Entonces no queremos que haya un brote de sarampión. A veces afecta principalmente la información que puedan recabar de medios informales de atención o de difusión pública, pero a veces también pasa por algo de autocuidado. Igual estamos a fin de año y la campaña empezó en el mes de octubre. Campaña que sigue vigente y que pretendía realizar 10.000 vacunas y que hasta el momento solo se han realizado 7.000. Ahora, si es de aquellos que no quieren ocular a los menores, debe informarle al servicio de atención para sí que puede existir una estadística del por qué sucede esto.